Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video más aquí en Crackball Y si, Lionel Messi lo volvió a hacer amigos, otra vez silenciando prácticamente a todos sus haters Lionel Messi le da otra victoria al Inter Miami Que recordemos que si o si se tiene que seguir escalando en la Major League Soccer Messi hace su debut y además lo hace con gol amigos En la MLS, hasta el momento no había jugado la temporada regular de la Major League Soccer Y bueno, vamos a estar analizando todos los estallis porque ganan 2 a 0 al New York Red Bull Messi sella el triunfo amigos ya sobre el final Recuerden que Messi no fue titular en este partido Solamente ingresó unos 30 minutos y bueno, le fueron suficientes para poder anotar un golazo Vamos a ver porque esto es un golazo y porque mucha gente va a decir Por favor, si solamente ahí llega la empuja, no Esto tiene mucho más amigos, un gol no es tan sencillo como podría parecer Vamos a ver todos los detalles Y yo podría comentar amigos que se gana incluso a pesar de Gerardo el Tata Martino Porque esta fue la alineación que sacó el Tata amigos Un invento todavía de esto de la línea de 3 Taylor aquí jugando como carrilero derecho amigos O sea, realmente cualquier cosa lo del Tata Después sobre el partido cuando entra Lionel Messi Prácticamente a Messi lo deja de centro delantero Solo con todos los demás eran mediocampistas O sea, no se entiende amigos lo del Tata Martino Pero bueno, tener a Messi claramente que siempre suma y siempre ayuda Porque otra vez le resuelve al Tata Martino que tiene que mejorar este planteamiento Porque realmente ha sido lamentable amigos el día de hoy Un partido aburridísimo antes de que entrara Lionel Messi Es cierto que ya iba ganando el Inter Miami Pero aún así hay que mejorar muchos aspectos Messi como les digo fue suplente junto con Sergio Busquets Que pudieron ingresar ya en la segunda parte Acá los tenemos pensando y platicando Cuando es que querían ingresar Messi ingresó, es cierto que no tuvo un partidazo total No es que ingresara y tuviera muchas oportunidades Que eso también hay que recalcarlo O sea, Messi con la única oportunidad que tuvo Y un tiro libre ahí que también tuvo Listo, con eso le bastó para poder hacer otro gol Y seguir aumentando sus récords Recuerden que al rato tenemos video con todos los récords de Lionel Messi actualizados Y bueno, el gol en la primera parte lo hizo el tan criticado El paraguayo Diego Gómez Que es muy criticado pero bueno Que al menos un poco nos silencia Con su buen amigos en la primera parte Ahí lo tenemos, perfecto Y bueno, con esto se ponía en ventaja Acá tenemos la reacción de Leo Messi amigos Al gol del paraguayo O sea, prácticamente vean Vean como Messi ve O sea, siente más los colores del Inter Miami Que los del Paris Saint Germain En dos años que estuvo por allá Impresionante lo de Leo Aquí sí que celebra los goles Y bueno, bien, bien Más que importante esta victoria que se tiene Esto era el estadio amigos El Red Bull Arena Antes de que terminara la primera parte Ojo We want Messi Lo tenemos Por supuesto amigos Por supuesto que todos queríamos ver a Leo en el Messi Al menos unos minutitos El Tata Martín no lo pudo poner Amigos, Messi claro que también tenía chances Y ganas de jugar Y bueno, pudo ingresar Acá tenemos su debut en la MLS Recuerden que Messi con el Inter Miami Había jugado el Leeds Cup Y había jugado la US Open Cup Pero hasta el momento no había debutado En la temporada regular En la Liga de Estados Unidos Ya lo hace Este es el momento Ojo Quiere Por supuesto amigos Ingresó Y como les digo Tampoco tuvo muchas acciones Que esto es Este Fue causa El mal planteamiento Que hizo el Tata Martín Hay que decirlo así O cambio O mejor amigos Porque si no Simplemente lo va a estar salvando Messi Y algunos Futbolistas que tienen en la plantilla Porque realmente el trabajo No se ve al 100% Ya empiezan a llegar Las primeras críticas Para el Tata Martín Pero bueno Arrancamos con esto Amigos Sobre el 88 Amigos Messi se podía inventar Este pase Impresionante Para poder dejar Solo mano a mano A Kremansky Y luego rematar Con una buena asistencia ¿No? Ojito Miren ese pase Amigos Es una locura ¿No? Para dejar solo a Kremansky Que Kremansky se la regresa Perfecto Lo del joven Argentino Estadounidense ¿No? Que sabemos que tiene Ambas nacionalidades Y bien amigos Sin duda alguna Golazo ¿No? Yo durante la transmisión Grité el gol También les agradezco A todos los que me estuvieron Acompañando ahí en la transmisión Grité el gol amigos De este Y dije bueno También hay que decir Que es golazo amigos ¿Por qué por la jugada? Porque aquí no se ve Este pase de Messi Es una locura Que ya lo vamos a estar Analizando más a detalle Pero ya desde antes amigos Hay también un pase Que se le da a Jordi Alba Que rescata impresionantemente Y que deja ahí A Leo Messi Pero como da la pausa a Messi Y como filtra la pelota Aquí entre 1, 2, 3, 4 Y 5 futbolistas Tomando el que estaba Aquí de lateral Izquierdo amigos Es una locura Este gol de Leo Messi Por eso yo pongo aquí Por supuesto Que fue golazo A ver no estoy diciendo Que la definición De Leo Messi Sea lo que es el golazo Amigos Porque pues bueno Le quedó ahí la pelota Sin portero Sin prácticamente Nadie que molestara Para poder empujar la pelota Pero filtrar la pelota Aquí para que te la regresen Que también hay que darle mérito A Kremaski ¿No? Que tuvo esta Este Esta buena Oportunidad de dejar A Lionel Messi Y que pudiera notar Amigos Pero que Messi Aquí vea este pase Amigos Impresionante Para poder filtrar la pelota Aquí Y que Kremaski Ya pronto lo deje aquí Mano a mano Amigos Es una locura Por eso esto es golazo Amigos Por eso esto es un Un gran gol Bueno acá tenemos La reacción de la gente Que estaba viendo En el Times Square Recuerden que se estuvo Transmitida en esta avenida Totalmente gratis Bien 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 carajo Ahí tenemos a la gente Celebrando Que se reunió Para ver a Lionel Messi En una de las avenidas Más importantes Que se tiene En todo el mundo No solamente en Estados Unidos Y bien Ahí tenemos a la gente En este En Estados Unidos Perfecto En Nueva York Y acá tenemos Otro ángulo amigos De el gol Del día de hoy De Leo Messi Vamos a ponerlo En esta pantalla Para poder verlo A detalle Desde aquí amigos O sea como engancha A Lionel Messi Como recorta para adentro Ahí espejea un poco Ve la situación Y aquí es cuando Pero que locura O sea vean hasta donde Estaba Kremanski amigos Vean hasta donde Estaba Kremanski Y además lo filtra Ahí con el exterior Ahí con los tres dedos Pum Cachetea la pelota Y vean como se lleva Amigos O prácticamente Deja ahí en Este Reiniciándoles Windows A estos tres Defensores A estos cuatro Tomando en cuenta Con este cinco defensores Pum Para filtrar la pelota Justamente ahí Al borde del área chica Y que llegue Messi Para empujar Perfecto amigos Si Un gol empujado Pero que se la genera Leo Y que ya desde antes Él había estado Degenerando la jugada Que la tomó La dio para Jordi Alba Jordi Alba para Messi Messi filtra para Kremanski Pum Para adentro amigos Jugada de Villar Jugada de Pinball Perfecto amigos Esto si que lo quería ver Con todos ustedes Porque sin duda alguna Es un golazo brutal amigos Es un golazo brutal Y bueno Esto es lo que tenemos No es el mejor gol En la carrera de Messi Pero si que Aquí se nota Que Lionel Messi Mezcla esto De que es el mejor Playmaker Y también el mejor Goleador El que tiene mejor Promedio goleador En toda la historia Y acá tenemos Esta toma Esta secuencia amigos Que fue impresionante Vean como en la primera toma Ni siquiera está Kremanski por aquí Ni siquiera aparece en el mapa Hasta después que ya llega A máxima velocidad Y viene el joven Que le puede dejar La pelota y a placer Con este gol Messi llega a 818 goles En su carrera profesional Recuerden que terminando Este video amigos Vamos a estar haciendo un video Con todos los récords Actualizados de Leo Messi Porque sigue rompiendo récords Y bueno bien Impresionante amigos También quiero comentar Que sigan apoyando el canal Sigan apoyando Porque teníamos puesta La camiseta de visitante La que es en color negro Me cambié esta Cuando ingresó Messi Bueno no cuando ingresó Cuando ya estaba Por terminar el partido Me la cambio Justo viene un tiro libre Para Messi Rebota la barrera En la misma jugada Viene golo O sea hay que darle Una buena Un buen reconocimiento Amigos a esta camiseta Del Inter Miami Que nos está trayendo Bastante bastante suerte Y acá tenemos Las estadísticas de Leo Messi Que es cierto que ya les dije Entra no tiene un buen partido Bueno es que No es que sea el partidazo total Porque ni siquiera Entró en contacto Casi con la pelota Pero bueno 31 minutos jugados Un gol Dos remates Este que más tenemos Bueno un pase clave Yo pondría por aquí Un pase clave No se porque no le ponen El pase que le da Cremansi como pase clave Pero bueno Esto es lo que se tiene 12 pases completados Nada más 23 toques Dos pases largos Una falta recibida Bueno pues esto fue El enfrentamiento amigos Acá tenemos El mejor valorado Es seguramente El joven Allen Pero recuerden Que Messi ingresó Desde el banco De suplentes Y estas son sus estadísticas Acá lo tenemos Que más podemos comentar Claramente que esta victoria Es más importante Para el Inter Miami Fundamental Para poder meterse A los playoff Y acá tenemos O el Inter Miami Desde que se unió Leo Messi Al Inter Miami Prácticamente todos los partidos Los ha ganado En la MLS No habían podido sumar puntos En los últimos 12 partidos Listo Messi ni siquiera titular Y listo Sacan también El enfrentamiento Bastante bastante bien Y acá tenemos La tabla de posiciones Eso también lo quiero comentar Con todos ustedes Porque Bueno ya el Miami Al menos ya no es El último de los últimos Ya el lugar Número 14 de 15 Escala una posición Ya tiene 21 puntos Y recuerden Que tenemos que luchar Si o si Por entrar En los playoff Mínimo en el lugar Número 9 Número 8 Estos son nuestros rivales Montreal Chicago Fire DC United New York Red Bull Charlotte New York FC Todos estos Tenemos que estar atentos Para que pierdan puntos Y que el Inter Miami No deje de ganar Para poder ingresar Porque recuerden Que si no Lionel Messi Si no entra En la ronda De los playoff O en esta liguilla En esta fase eliminatoria Que estos tienen Su lugar asegurado Estos dos tienen Que jugar un repechaje Si no entra Pues básicamente La temporada para Messi Se acabaría El 30 de octubre Entonces claramente Que eso tiene que cambiar Ojalá que Messi Puede ingresar El Inter Miami Y poco más Que comentar Gracias por llegar Hasta el final Les mando un gran saludo Sigan atentos al canal Suscríbanse Y nos veo justamente ahí En los comentarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!